¡Uy! ¡Pero qué rico! Dicen que la ven en los bailes y cuando está bailando no paran de mirar Porque como ella no hay ninguna, si bailas tú con ella no paras de gozar Dicen que alborotan los hombres cuando la ven bailando con su meneo sensual Porque dicen que tiene un paso y cuando ella lo hace se ponen a gritar Miren, miren como baila como culebra macheteada Miren como ella se mueve como culebra macheteada Ese baile que ella tiene como culebra macheteada Es que dicen que ella baila como culebra macheteada Dicen que tiene un movimiento que no hay quien se lo iguale a la hora de bailar Porque como ella no hay ninguna, es el alma de las fiestas y no puede faltar Cuentan que cuando ella baila hace temblar la tierra y parece un huracán Porque dicen que tiene un paso y cuando ella lo hace se ponen a gritar Miren, miren como baila como culebra macheteada Es que dicen que ella baila como culebra macheteada Ese paso que ella tiene como culebra macheteada Es que dicen que ella baila como culebra macheteada Miren como baila como culebra macheteada Miren como ella se mueve como culebra macheteada Ese baile que ella tiene como culebra macheteada Es que dicen que ella baila como culebra macheteada A caballo con el culebra macheteada A caballo con el culebra macheteada Miren como ella se mueve como culebra macheteada Es que dicen que ella baila como culebra macheteada Ese baile que ella tiene como culebra macheteada Miren como ella se mueve como culebra macheteada ¡Suscríbete!